Tengo un corazón tan frágil que No aguanta quizás más otra tristeza Otra decepción en el amor Son tantas que ya hasta perdí la cuenta Enamorarme fue el peor error Y el confiar demasiado tantas veces En alguien que jamás tuve intención De amarme solo a mí sinceramente Por eso es que He decidido no volver a enamorarme Tal vez no existe el ser que vuelva a lastimarme Será mejor no confiar más en el amor No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Es mejor haber amado y perdido Que nunca haber amado Pero el destino es así La vida en los referencias Me ha golpeado de distintas maneras Heridas solo hay en mi corazón ¿Por qué estaré pagando esta condena? Sin hallar la respuesta a mi dolor Sigo arrasando con esta cadena Que me llenando con esta cadena Que me tiene atado a la decepción Buscando amor tan solo encuentro penas Por eso es que Por eso es que He decidido no volver a enamorarme Tal vez no existe el ser que vuelva a lastimarme Será mejor no confiar más en el amor No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Ay, lina lesca Y alegre evangelí Mis hijas del alma Sinoughlin Noves Lives Mis hijas del alma Sele